listo entonces ya instalado selenium podemos empezar a organizar nuestro script para empezar la búsqueda tenemos este este endpoint esta operación de ruta que ya hemos probado directamente desde la página básicamente el usuario escribe un valor en el campo correspondiente pero voy a actualizar este es el botón de búsqueda que otros datos que tenemos esto vale y listo tan 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 un cómic de remoción de comentarios ejecutemos la página por aquí está el comando flags app run debug esperamos un segundo y vamos hacia el navegador web tan 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 por aquí es ésta ahí está activa la página creo que se fue para otro lado es ésta la página entonces escribimos aquí cualquier texto digamos fa hate 451 buscar y se va directamente al servidor a través aquí podemos examinar en la pestaña network cuál recurso se ha utilizado sabemos que está la ruta ampliamos el ancho la ruta que se ha utilizado es la de buscar respecto al código que hemos desarrollado por aquí está entrando por esta ruta y esto ocurre en en python en el servidor python que se está ejecutando detrás de cámara básicamente desde la página en sí está siendo entregada a partir de plaza nuestro servidor de aplicaciones web es básicamente el framework y al mismo tiempo cuenta si nosotros observamos en el en el ambiente virtual vayamos un momento ahí como por hacer un paréntesis vamos hasta allá donde está por aquí debe estar él se ha perdido la ventana ya la encontré por aquí entre todas estas herramientas herramientas debe estar la librería que permite ejecutar este es flash y entre todas estas herramientas debe estar la que facilita la ejecución del servidor está en word suc vale inclusive le podemos preguntar a chat y piti para no quedarnos con la duda cuál es el servidor que utiliza creo que es w sg cuál es el es de esa categoría cuál cuál es el ti cuál es el servidor que utiliza el flaco para su ejecución tenemos que aparezca ahí el resultado está utilizando word sub no estaba tan perdido listón entonces entonces tan 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 vale estábamos aquí y se está consultando esta ruta creemos una función por aquí que permita a ver yo ayer instale esta herramienta la del chat de github copilot y aquí podemos hacer preguntas a ver yo si me voy a escribir en inglés no sé si existe en español a ver estoy usando en estoy utilizando selenio como realizo una primera prueba de eje como realizó un ejemplo dame un ejemplo me lo he dicho dame un ejemplo de ejecución enviamos la solicitud a ver si detecta no quizás por el por el idioma y años sin selenium por web scrap gimme a simple example ok ahí viene entonces en su defecto utiliza 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 chrome pero haremos el cambio a firefox entonces la primera opción es importar la primera operación una función una función particular será la de crear digamos driver ahí ya nos recomienda utilizar firefox por el momento voy a quitar esta opción y que el mismo se encargue de realizar la búsqueda esa función básicamente genera crea un driver para efectuar las operaciones como tal listo entonces que retorna el driver de selenio un commit que diga función para crear un driver de selenio entre paréntesis firefox ok listo ok ese sería el driver regresemos aquí a ver eso aquí luego viene la navegación como tal creemos una función que diga esa función la vamos a ejecutar desde aquí buscar entonces la búsqueda ocurrirá en diferentes páginas vamos a empezar por busca libre de buscar busca libre esa librería busca libre librería ok entonces aquí tendremos una url busca libre busca libre cl yo colocaré el contexto de colombia entramos a la página oficial este es el inicio ok esa url la pegaremos aquí bien entonces se requiere el driver como tal vamos a crear la instancia del driver y se la pasamos directamente aquí y básicamente lo que vamos a retornar por ahora es estamos aquí retornar el contenido el contenido html listo entonces sería return page servers y será el contenido a ver será lo que retornemos desde buscar ok entonces búsqueda función para buscar en busca libre es la primera versión una versión básica entonces datos busca este dejémoslo aquí es tales y busca el título sí y esto lo vamos a llamar busca libre vale y ahí llamamos a la función buscar busca libre librería y el driver estará creado aquí perfecto será lo que pasemos como argumento aquí driver driver listo un comité primer intento de búsqueda entonces ahí ya se refrescó el servidor vamos a ir hasta la página como tal aquí en el console limpiamos y damos clic en buscar esperamos un segundo tiene que iniciarse una instancia del navegador por acá quedó y ahí está en unos segundos debería cerrarse aquí nos da el contenido el contenido es bastante extenso a ver si coloco el cursor ahí no nos da todas las opciones copy string contents y que da todo este todo este contenido que es básicamente lo que hay en la página de inicio de busca libre si cuál sería el paso a seguir una vez esté en la página ubicaremos este campo este campo si nosotros observamos si observamos se llama tiene el name queue sí y creo que no no debe haber otro con el mismo nombre a ver buscamos solamente name queue porque no busca así name queue a ver así entre comillas value name ahí está este elemento donde está un select pero hay varios elementos que tienen ese mismo name a nosotros nos interesa digitar la búsqueda en este campo básicamente sería un input ambos son de tipo ambos son de tipo input tendríamos que especificar otro filtro nos enfocaremos más en esa tarea en el siguiente video hasta entonces gracias